El día de ayer me metí, intenté renovar mi pasaporte. Ok. Porque expira este mismo mes. Mi pasaporte mexicano expira este mes. El mío también expiraba este mismo mes. ¿Y ya hiciste cita? Ya renové, güey. ¿Ya renovaste en dónde? Se ve México. Yo también. Sí. Tengo que hacer eso. O sea, el día de ayer me metí a hacer cita y la cita era en el aeropuerto. En la ciudad de México. Había citas disponibles en el aeropuerto. ¿Tú también fuiste ahí? Sí. Yo fui cuando, fui hace como uno o dos meses, vencía, saqué cita ahí, vas, te toman la foto, estás ahí como media hora parado y luego ya te lo dan. ¿Y ya? Ya tengo el pasaporte nuevo. Güey, creo que voy a... Con foto actualizada. Güey, tengo que volar al aeropuerto, hacer eso y regresar. Sí. Es lo que voy a hacer todo un día. O sea, me va a costar. ¿Por qué no hay citas acá? No hay citas en Nuevo León. No sé por qué chingados, ¿no? Sí, mucha gente me dijo... Pero es de... O sea, yo me quejé de eso. Me quiero quejar de eso. De que no hay citas. ¿Por qué chingados no hay citas? O sea, ¿sabes cómo? Estaban hablando... Alguna vez salió esta frase de que si los hombres se pudieran embarazar, el aborto sería una aplicación. Sacas de que, güey, solucionalo. Creo que si fueran empresas privadas... Es que como es gobierno, aceptamos pinche servicio mediocre, güey. Sí, de la chingada. Mediocre, güey. ¿Cómo, verga? ¿Me obligas a pagar impuestos y me obligas a hacer tanta pendejada? ¿Y necesito renovar mi pasaporte? Ah, no, pues no. No hay citas en Nuevo León. Mediocre es un halago para el servicio que realmente tenemos, güey. Es una mierda, hay que decir, es una mierda. Es una cagada. ¿Cómo que vas al aeropuerto si en México hay renovar tu pasaporte? Ajá, güey. Tengo que comprar dos vuelos desde regreso y luego otra vez, ¿no? ¿Tengo que volver a ir otro día? ¿Cuándo? No, güey, desde vacunas. Todo es una mierda, es una mierda, es una cagada. Qué pedo, qué chingado, claro. Y estás pagando impuestos. Tengo que comprar un vuelo redondo. Te tienes 30% de lo que ganas. Ajá, tengo que comprar un vuelo redondo del DF dos veces. Por el pinche pasaporte. Para poder salir del país. Para poder salir del país. Pues así empiezan y luego de repente van a ser 6 meses, luego un año y luego ya no vas a poder salir del país. Aquí te vas a quedar. Entonces, no hay que sacar ese pinche pasaporte y ya, cabrón. Sí, yo lo saqué por 10 años. Yo también, yo también es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Pero, ¿cómo estuvo el proceso? Nada más fuiste, clic, clic. Nada más fui, hace cita. No tienes que traer. Digo, así como le tiramos mierda, la neta, la gente del aeropuerto de México, muy buen pedo. Claro, la gente no es la mala. Sí, fue muy rápido. La ingeniería del proceso. O sea, eso ya fue, bueno, no, no es cierto, no fue muy rápido. Porque te sientes en una computadora y es una computadora que tiene un sistema lentísimo, güey. Entonces le picas y cuando firmas te tardas como 5 minutos en que como que la aplicación se cargue. Ay, no mames. Como no le dan mantenimiento, es que sí, güey. Es que no le dan importancia eso, güey. Pues vale madre. Explícale a alguien lo que es seguridad, lo que es, ¿sabes? No, pues en general, güey, vas ahí y te das cuenta que ese proceso está bien eficiente, lo arreglas. Nada más que no hay interés. Es el problema, no hay interés. Ajá. No hay un interés. Sí, si hubiera, si hubiera una empresa privada por la cual renovar tu pasaporte, el servicio estaría cabrón. Sí. Estaría el pedo, ¿no? O sea, llegarían a tu casa a tomarte la fotografía. Dos vatos. Te lo imprimen cabrón y te lo mandan por correo. Sí. ¿No? Si fuera una empresa privada, si el gobierno tuviera competencia. Güey, todos los procesos de gobierno son un pedo. Pero si tuvieran competencia, si hubiera la opción privada de que, güey, puedes pagar impuestos en el SAT o puedes pagar impuestos en el SOT. Que el SOT. O sea, que privado, mamón, te dan unas galletitas cuando llegas, te sientan, te dan un masaje, todo por tu celular. O sea, no pasa nada, todos son 30%, pero no hay pedo, güey, vas a ganar a otros más, güey. Y que te digan formas de, mira, todo va a estar bien, chingue, ¿cómo estás, señor? ¿Sabes? El otro día fue el SAT. ¿Me siento? ¿Era mi turno? ¿Me siento con la señora? ¿No le puedes sentar a la madre? No puedes decir, ya, a verga. O sea, no puedes. Después de que te hicieron esperar afuera porque hay COVID. Sí. Te hacen esperar adentro. Y luego después de que te hacen esperar adentro, te hacen esperar. O sea, me siento enfrente de la señora con la oficina. Y la señora hablando con la señora de al lado. Con otro güey también sentado que esperando a que la atiendan. Así en mi cara, la señora hablando que sí. Pero es que vi la novela y qué padre estuvo, ¿no? Que piche Luis Miguel, se acostó con su hija. No sé qué chingados están diciendo, güey. Pero era de... La madre. ¿Cuántas declaraciones a Luis Miguel? No, güey, sentado, sentado literalmente escuchando a esta señora hablar de una puta novela en frente de mí. Y es de, te vale verga a mí. A esta señora yo le valgo verga. A este servicio yo le valgo verga. Están a punto de quitarme un barro y les valgo verga. Les valgo completamente verga. Y luego tengo que sacar el pasaporte y no hay un nuevo león. Paga, güey. Dos vuelos rodondos al DF. Para poder sacar el pinche pasaporte. Ayer, armamenté un especial de Bo Burnham, ¿lo conoces? Ajá. Sacó un especial nuevo que se llama Inside, está en Netflix. Ok. Está muy cabrón. ¿Sí está bueno? Sí, no, está cabrón. Y el güey tiene, como que hace una canción y tiene una que se llama, que canta con un calcetín, que se llama That's How the World Works. Y habla sobre, pues habla sobre todos los pedos del mundo y cómo el capitalismo lo que intenta hacer es que hace que los trabajos de las personas sean lo más alejados del resultado final. Por ejemplo, esa señora que no te está atendiendo, no te atiende porque su trabajo no le encuentra un significado. O sea, para ella es como un engranito en donde simplemente es como un semaforito de quién pasa y quién no. O sea, está tan alejado el resultado final de ese proceso que le vale madre, güey. Pero no tiene ganas ni siquiera de atender a la mayor cantidad de gente posible. Sí. Es muy difícil encontrar citas. Porque es muy difícil encontrar, o sea, para las señores que me pongan en sus zapatos, ha de ser muy difícil encontrar motivación, güey. O sea, tú encuentras motivación en tu trabajo y yo encuentro motivación en mi trabajo porque tú trabajas un chingo y tienes ese release de publicar. De, oh, la madre, me la pelé tres horas, pero tengo esta pieza final y lo estoy publicando y tengo feedback. Güey, qué increíble. Eso es un súper privilegio. O sea, el hecho de ver el resultado de tu trabajo es algo que no mucha gente tiene. Mucha gente, o sea, la mayoría de la gente en el mundo trabaja en una línea de producción, en un segmentito chiquito, en el que su trabajo ni siquiera tiene un, pues, algo que se vea, güey. Es nada más de pasar de un lado a otro y no tiene ese release de decir, madres, cree, esto es lo que yo cree y es una satisfacción, una plenitud que al Chile esta carrera te da y yo me siento bien afortunado de tenerlo. ¿Cómo motivar a las personas, entonces? Para poder... Para que trabajen y hagan un trabajo excelente. No bueno, no bien, no normal, excelente. Pues encontrar un sentido creativo o artístico en el trabajo. Yo sé que es una forma muy complicada de explicarlo, pero, por ejemplo, no sé, güey. O sea, yo creo que cualquier trabajo, independientemente de lo rutinario que sea, si lo ves con el lente correcto, le puedes encontrar algo creativo, güey. Y la creatividad puede estar en eficientizar el proceso, en encontrar como un lugar en donde tú puedas ponerle tu sello a las cosas y que haga que tu trabajo sea diferente al de los demás. Yo creo que ahí es en donde encuentras la motivación en trabajos rutinarios. Me pasó cuando estudiaba hacia servicio becario, güey. Mi servicio becario era trabajar en laboratorio de idiomas del TEC. Y pues era un servicio becario bastante rutinario, pero pues encontré formas de hacer un Excel, sistematizar, como que meterle tu sello a las cosas, güey. Creo que esa es la forma en la que le encuentras sentido a lo rutinario o a lo que es constantemente repetitivo. Que siento yo que te acaba siendo miserable y por eso acabas yendo a tribunas de béisbol a agarrarte madrazos. Ajá. Es lo que necesito, güey, ni tener un partido de béisbol. Agarrarte putazos. Sí. Pero, pues agarra a alguien que no te parta la madre y luego... No, es más que te partan la madre para que llegues aquí todo moretoneado. Sí, te tengo una historia, ¿no? Te tienes que contar. Me peleé en un partido de béisbol, sabes, un ojo morado, güey. No, la neta es que yo no soy de peleas, ¿eh? Si me ven en la calle no intenten sacarlo conmigo. Te veo peleándote con un taxista. ¿Con un taxista? ¿Por qué con un taxista? Como que te llevan las mangas arremangadas y te veo así con las mangas arremangadas de... Ahí vienen los carros que se manejan solos. Sí, que... Te van a reemplazar.